Yo Ajá Ajá Jeje Yo Me comí a su perra Yo Ey Tengo dos hype, me siento hype Esa perra se mueve como gay Ese culo esto vale más de mi El mundo grande me mete en carril Y yo en tu contra Llamo a tu bitch Ella Se me olvido la mierda que seguía Ya Sigo fronteando, mareando, ganando Probando, furando Si tu tienes un problema conmigo Te mando volando Cuando tu perra se viene conmigo La mando jugando Maniga tu sabes que en esta mierda Yo sigo trabajando Esta dispuesta y me lo pesa Como un Ferrari le saco belleza Vuelve y empieza, le doy limpieza Saben que conmigo tiene sorpresa Vení a ver Ya soy inocencia Le dejo la escucha como una frase Eso es malo no? No creo que tenga pereza Aquí todo hype, me siento hype Esa perra se mueve como gay Ese culo esto vale más de mi El mundo grande me mete en carril Y yo en tu condi Llamo a tu bitch Se pone su Ella conmigo tu no la encuentras En esta mierda es una esperta Otra vez Chica otra vez Yo te hablé Chica yo te hablé Quiero diez Chica quiero diez Out the frame Nigga out the frame Out the frame Nigga to the game Out the game Nigga to the play Out the game Nigga to the play Out the frame Nigga pussy pa be back Yeah